Mi nombre es Daniel Quispevaca, la empresa se llama Turismo Rayo y operamos desde el 2002, haciendo transporte acá en Cusco Puno, Arequipa también. Más antes trabajaba con marcas de otras marcas. Llego aquí, al concesionario, a la tienda fui, conversé con el vendedor y me explica cuánto de peso puede tener el carro. Para entrar nosotros al casco monumental necesitamos como 6.500 pesos brutos. Entonces es donde yo me he conocido a comprarle el chasis para aligerar el peso, todo eso, y para encarrozar un bus de 23 pasajeros. Otros vehículos ya pesan más pues, pesan 8.500, entonces ya no podrías entrar al centro de la ciudad. Las características de carrocería tienen que ser muy diferentes, porque para transportar sus maletas de los turistas necesitamos una bodega amplia. En el tema del salón tiene que ser con asientos confortables, adelante tiene su aire acondicionado, su calefacción, entonces tiene todas las comodidades. Más por la marca, por el origen también que es japonés. La marca es conocida, entonces por un lado comercial, cuando uno compra creo Toyota, Gino, entonces la de venta se mantiene, ¿no? Es económico, es económico. Comparando con otros buses, el Gino es económico. Obviamente sí optarían por ese GB bus, por el tema del carrito que es solo para 23. Pesa solo 6.500 y 3 tiene maleteras, ¿no? Y también 4 que puede entrar al casco monumental. A gonna change, la partida. Agro y la visita cinka. A mi tibia gente en carencia. Mira abajo la così. Preficat con 26.000 personagens en 24.000. Una dazu más. En un espacio original.